Cari Moulis y la PCR, la fotocopiadora molecular. El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es el manual de instrucciones de la vida. Todos los seres vivos, e incluso algunos virus, tienen ADN. ¿Pero qué es? Dentro de nuestras células, en el núcleo, una especie de pequeños ladrillos o piezas de puzle, llamados nucleótidos, se combinan dando lugar a dos cadenas complementarias que forman la conocida doble hélice. Los nucleótidos, o esos pequeños ladrillos, son cuatro. A, adenina, T, timina, C, citosina y G, guanina. Entre ellos se unen por parejas y crean un código parecido al que se utilizan en los ordenadores con ceros y unos, en él se guarda la información genética. Cuando las células se duplican o reproducen, las dos cadenas se separan. Gracias a la actuación de las ADN polimerasas, que son moléculas, llamadas enzimas, que se dedican exclusivamente a copiar, se obtienen otras dos cadenas iguales, que incorporan los ladrillos o nucleótidos complementarios a las cadenas separadas. Este proceso se llama replicación y, de esta forma, las nuevas células tienen toda la información genética necesaria para realizar sus funciones vitales. Así, heredamos los ojos azules de nuestro padre, el pelo rubio de nuestra madre o las orejas de nuestro abuelo. Este procedimiento, que ocurre de forma natural, si se quiere realizar en el laboratorio, se necesita una temperatura elevada, mayor de 90 grados para poder desenlazar las cadenas. Pero las ADN polimerasas que se utilizaban hasta los años 80 no resistían esa temperatura, por lo tanto, no eran capaces de copiar las cadenas de ADN. Cari Mullis, un bioquímico estadounidense, se dio cuenta de que cerca de los géiseres había bacterias termófilas, es decir, capaces de soportar altas temperaturas. Así, llegó a la conclusión de que lo que había que utilizar era la ADN polimerasa de esas bacterias, llamada TAC polimerasa, por su bacteria de origen, termus acuaticus. Esto permitía que la TAC polimerasa generara una copia complementaria del ADN, idéntica a la original, de una manera exponencial, consiguiendo millones de copias en muy poco tiempo. Esto se le ocurrió por casualidad, como muchos descubrimientos. Gracias a una rara combinación de coincidencias, ingenuidad y felices errores, me vino la inspiración en un viernes de abril de 1983 mientras conducía, dijo Mullis. Por aquel entonces trabajaba en la empresa biotecnológica Cetus Corporation, en la que producía segmentos de ADN, y cuando les presentó su hallazgo no le prestaron mucha atención, por eso decidió probarlo por sí mismo, y funcionó. Así fue como descubrió la PCR, del inglés Polymerase Chain Reaction, o reacción en cadena de la polimerasa, por la que se llevó el premio Nobel de química en 1993, compartido con Michael Smith. La cantidad de ADN en una muestra suele ser baja. Con la PCR se consiguen millones de copias a partir de un fragmento de ese ADN particular en muy pocas horas, logrando que sea suficiente para hacer un análisis y detectar fácilmente, por ejemplo, en el caso de infecciones, ese patógeno que está produciendo el daño. Esta técnica de análisis de ADN ha revolucionado la biología y tiene muchas aplicaciones, como secuenciación del genoma humano, pruebas criminalísticas o detección de fraude alimentario. Desde que se inventó, prácticamente casi todos los centros de investigación, universidades o laboratorios de microbiología cuentan con un termociclador, la máquina de PCR, ya que se considera una herramienta indispensable. Su compañía sacó un gran beneficio por su idea, ya que a él se la compraron por 10.000 dólares y más tarde la vendieron por 300 millones de dólares. Polifacético, excéntrico y adicto al sur, Karim Mullis no estuvo exento de polémica. Puso en duda la existencia del agujero de ozono y del cambio climático. Así como que el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, no era el agente causal del SIDA, ideas no compartidas por la inmensa mayoría de la comunidad científica. Pero su constancia fue innegable. Él mismo afirmó que cuando se le ocurrió la idea de la PCR, si hubiera hecho caso a sus amigos biólogos moleculares, la habría abandonado por imposible. Si hubiese tenido que buscar una autoridad en la materia para preguntar si la idea funcionaría, me habría dicho que no. De todas formas, su primer pensamiento fue que lo que se le había ocurrido no funcionaría y que era tan elemental que seguramente ya lo habría pensado alguien antes. Por eso, muchas veces, también en ciencia, lo que parece más obvio es lo correcto, aunque sea muy sencillo. Además, el Kinká. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡ialdo ¡ terus kombinamos! ¡Gracias! ¡Apia!